Casa Corralejo y AN Producciones presenta Voces de Corralejo Que es tan grande la gloria de la tierra del cura que noció la libertad Y al calor de un grito yo les quiero recordar que como el tequila no hay mejor para brindar La conquista de nuevos mundos alcanzó horizontes inimaginables Del viejo continente llegó la uva convertida en vino y la madera en barrica algo sorprendentemente desconocido Al transcurrir el tiempo los navíos tenían que regresar a Europa El vino se agotó, las barricas no podían regresar vacías Y fue el aguardiente de caña, llamado Chiringuito, quien en este viaje ocuparía su lugar Dentro de las barricas surgió la fusión de culturas y sabores Un añejamiento causó conmoción en el viejo mundo Pero también enfureció a la corona Prohibible fue la orden Pero la caña fue más fuerte Y lo prohibido siempre atrapa Ni el rey Felipe pudo evitarlo Los siglos pasaron Y lo prohibido Hoy nos pertenece El ron prohibido Visita el Rincón Prohibido Una de las cabas de Casa Corralejo Ubicada en carretera federal número 45 Kilómetro 140 Tramo Irapuato-Silao En Guanajuato ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro programa más de Voces de Corralejo Me encuentro con mi buen amigo Romo Barracuda Que es uno de los seleccionados del casting Así uno a uno van a ir pasando con nosotros No se me desesperen ¿Cómo te has sentido Romo? Hombre, muchísimas gracias Un poco cansado Es dura la grabación Pero muy muy contento De verdad Y yo les pido a los compañeros Que no se desesperen Poco a poco Vamos a venir todos Porque somos mucho talento Que tenemos que estar aquí Bueno pues Vamos a empezar con este gran programa Vámonos Nosotros somos Voces de Corralejo Otro gran producto de Casa Corralejo Tiene usted que conocerlo Tiene que probarlo Nuestro rom prohibido Gran Reserva 15 A la venta en todas las plataformas digitales Y por supuesto En casacorralejo.com Rom prohibido Gran Reserva 15 Dicen que por las noches Nomás se le iba en puro llorar Dicen que no dormía Nomás se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo Se se mecía al oír su llanto Como sufrió por ella Que hasta en su muerte La fue llamando A la venta en la venta Reina Ya, ya, ya Llorada De pasión mortal De pasión mortal Moreña Que una paloma triste Muy de mañana le va a cantar A la casita sola Con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía le espera a que regresen las desichadas Cucurrucucú Cucurrucucú No llores Las piedras jamás Palomas Palomas Cucurrucucú 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 A lo más No llores No llores Queridos amigos de Voces de Corralejo Estamos hoy muy contentos porque nos ha tocado visitar este lugar muy especial para Casa Corralejo Estamos en Industrial Vidriera del Bajío Donde se elaboran las botellas de Casa Corralejo Y pues estamos aquí con La coordinadora de operaciones Mayela Camacho Que hoy nos está recibiendo muy amablemente Para explicarnos todo lo que aquí se hace Mayela Camacho Muchísimas gracias por brindarnos un poquito de tu tiempo Estás trabajando y lo sabemos Gracias a ti y gracias a toda la gente que trabaja aquí Casa Corralejo cuenta con unas botellas preciosas Unos modelos increíbles y originales Y bueno pues nos gustaría que nos platicaras un poquito de la historia de esta vidriera Muy bien Pues como ya lo mencionas Nuestras botellas Nuestras botellas son muy originales No hay otra botella que se le parezca a Corralejo Industrial Vidriera como tal Pues tiene vaya su historia Que primeramente nació por una necesidad de hacer botellas para la casa Que en este caso es Corralejo Una botella muy peculiar por su tamaño y por sus diseños Nace Glass Plus en el año de 1995 Don Leonardo se le ocurrió la idea de Pues si de tener su propia fábrica de vidrio Esto por los monopolios de vidrieras que existían en su momento Por los volúmenes de botellas que él requería Y sobre todo por los costos excesivos de las molduras que en ese entonces se manejaban Entonces él que dijo pues yo voy a fundar mi propia empresa Él se asoció con un cuate con un amigo que fabricaba veladoras Posteriormente él decidió independizarse Y fue cuando nace Glass Plus en el año de 1995 como les comentaba Con una máquina pues totalmente manual Se hacían todos los procesos manuales En el 2010 nace industrial vidriera del Bajío Que es lo que vemos ahorita Que son las instalaciones donde estamos ahora Y pues aquí pues nace nuestro proceso Donde estamos ahora parados Que les voy a explicar un poquito Aquí es donde se hace toda la botella de Casa Corralejo Todas esas hermosas botellas con los hermosos diseños y colores que usted conoce De los productos de Casa Corralejo Este lugar en el que estamos Vemos una separación aquí de colores de vidrio ¿Nos puedes explicar un poco? Así es Este mira ¿Por qué se separan los vidrios? Obviamente se separan porque De acuerdo a las tonalidades De acuerdo a la especificación de nuestros clientes Pues es el tono de la botella Entonces este Si ven aquí tenemos azul cobalto Tenemos en ambas reposado Tenemos los cristal himnos Y tenemos acá los que son azul claro Este de acuerdo a cada mezcla De acuerdo a cada carrera Pues obviamente nosotros este Tenemos contemplada cierta cantidad de vidrio De acuerdo al color Que se va a fundir Este pues aquí también tenemos Lo que es nuestra Nuestra área de De silos Que es donde nosotros estamos Haciendo las mezclas Nuestro proceso Este pues consta de cuatro pasos Que es mezclar Fundir Hacer Formar Y templar Entonces este pues aquí Aquí inicia nuestro proceso Se hace la carga a nuestros silos Con otros componentes Que son Arena sílica Carbonato de sodio Este silicio Entonces se hace una mezcla Que se van a un silo de día Ese silo de día Se encarga de hacer la carga Pues ya lo que es el horno Que se funde a 1500 grados de temperatura Para alcanzar la viscosidad Que nosotros requerimos Perfecto Muy bien Pues este programa va a estar Muy interesante Así es que no se nos vayan Vamos a conocer la vidriera Vamos a conocer Vamos a llevarlo desde su casa Hasta los hornos de la vidriera Para que vean de qué manera Se hacen estas botellas Tan hermosas de Casa Corralejo Así es que Acompáñenos No se vayan Vamos para allá Nosotros somos Voces de Corralejo ¡Eso! ¡Eso! Tentra tendido El cadáver De mi amor ¡Ay! ¡Qué velorio tan frío! ¡Qué soledad y dolor! Solo están los cuatro sirios También de luto vestidos Igual que mi corazón Como sombra vagarás Y será tu maldición Que nadie pueda quererte Igual que te quise yo Y tendrás que responder Ante el tribunal de Dios No se mata impunemente Y tú mataste Y tú mataste mi amor A través de la montaña Voy cargando Mi ataúd Y regaré con mi llanto Una tumba Y una cruz ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cortejo tan frío! ¡Qué soledad y dolor! ¡Qué soledad y dolor! Solo están los cuatro sirios También de luto vestidos Igual que mi corazón Como sombra vagarás Como sombra vagarás No se mata impunemente Y tú mataste Y tú mataste mi amor El primer y el mejor whisky mexicano Solamente podía crearlo Casa Corralejo Y usted lo puede tener muy fácilmente Hasta las puertas de su hogar Pidiéndolo a través de todas las plataformas De venta Amazon Mercado Libre Y por supuesto Casacorralejo.com Así que pídalo Y disfrútelo Música Ángel querido de mi alma De nuestro lado te fuiste Todos aquí te extrañamos Todos te echamos de menos Nunca jamás nos olvides Que pronto allá nos veremos Tú que te has sido primero Tú que te has sido primero Pídele a Dios por nosotros Que todos en esta vida Te seguiremos los pasos Y que si Dios lo permite Nos recibas en tus brazos Como no querer estar contigo vida mía Si aquí fuiste todo para mí Y allá tendrás que ser mi gloria Dios te bendiga ángel mío Cuando estemos a tu lado En esa bella mansión Todos daremos las gracias A Dios nuestro Salvador Por el favor recibido De estar de nuevo contigo Con lágrimas en mis ojos Te dedico yo este canto Para que quede un recuerdo De lo que quisimos tanto Nunca jamás nos olvides Que pronto allá nos miramos Vamos a ver el proceso Este es el área de materias primas Aquí tenemos los diferentes tonos Que es azul cobalto Ambar reposado Cristalino Azul clarito Ambar añejo Aquí inician las maniobras De carga y descarga De nuestra materia prima Aquí este pues el culet Se carga a los diferentes silos De acuerdo a la tonalidad Que se esté fundiendo En cada uno de los hornos Pasa por medio de una banda Que alimenta un silo de día Y a su vez ese silo de día Este hace la descarga Este hace la descarga Directamente al horno Donde fundimos a una temperatura De 1500 grados Para alcanzar la viscosidad De nuestro vidrio Aquí este pues nuestro vidrio Reciclado pasa por una banda Que es la banda transportadora Que se manda por un elevador A nuestro silo de día Para ser este mezclado Con los diferentes componentes Y llegar al horno Aquí estamos en el área De fabricación Donde ya este pues Prácticamente ya la Nuestro vidrio Alcanza las condiciones deseadas De acuerdo a la botella Que se está fabricando Que es el formado de vela Donde pasa a un premolde Principalmente Para después este Tomar la forma de su botella Como tal Pasa por una Por una banda carreadora Para llegar a lo que es El templador Donde alcanza una línea De templado Para que la botella Salga este Ya como tal Fría al área de revisión Para ser inspeccionada Que no lleve ningún defecto Y que esté lista Para impacto Las botellas que no quedan A la perfección Las reciclan Y las vuelven a hacer Aquí podemos ver Aquí se reciben ya Las botellas frías Este a una temperatura Donde puedan ser Inspeccionadas manualmente Si se fijan Se inspeccionan Los diferentes Este defectos Para poder Empacar nuestro Nuestro envase Esta es la botella De triple destilado Lo que se está fabricando Ahorita Que también es un producto De Casa Corralejo Salimos de la De la fábrica de proceso Vamos a otra área Acompáñenos Ya terminamos el recorrido Y detrás Que tenemos Oye Tenemos aquí El almacén de producto Terminado Donde ya nuestras botellas Están listas Para ser embarcadas A nuestros clientes Amigos No saben Lo emocionante E interesante Que fue visitar La vidriera Y sobre todo Ver la gota Caer al rojo vivo Del vidrio Y que formara Una de las botellas De Casa Corralejo Triple destilado Es toda una experiencia Para quien puede visitar Lo que no cualquiera De verdad Que estamos muy agradecidos Con Mayela Camacho Que nos hizo Todo el recorrido Bueno Todo lo que ustedes Han podido disfrutar Y como nos lo explicó Y uno de los detalles Muy importantes Es esta botella Que no necesita etiqueta Pero que todos sabemos A quien pertenece Es algo que ha marcado Un precedente Porque en las tiendas De autoservicio No la aceptaban En un principio Por su tamaño Porque no cabía Pero a petición De la gente Que gustó Tanto del tequila Corralejo Tuvieron que adaptar Sus anaqueles Ellos tuvieron que adaptarse A la botella Y eso es algo Muy importante Una botella Que es ya tradicional En nuestra cultura Del tequila Y por cierto Me la voy a llevar Porque yo voy A que me la llenen Con permiso No, nos vemos No, no, no Como que está muy grande La botella ¿No? Para que nada más Yo creo que alcanza Para todos Gracias Mayela Se quedan con Voces de Corralejo Hasta la próxima Diferentes para nada Aunque somos diferentes Lo que importa es el amor Mi amor No podemos ocultar Lo que sentimos los dos Y a veces enfrentamos Retos que nos dan al corazón Pero siempre superamos Por la fuerza del amor Es algo tan lindo cariño No valen los tiempos Las fechas Sino simplemente mi vida Poderse entregar Mira fijamente Mis ojos No temas al tiempo Ni al mundo Que siempre y por siempre Mi vida Mi vida serás Y diferentes ¿Quién lo dijo? Cuando hay amor Nada importa Amor Aunque somos diferentes Lo que importa es el amor Mi amor No podemos ocultar Lo que sentimos los dos Y a veces enfrentamos Retos que nos dan al corazón Pero siempre superamos Por la fuerza del amor Es algo tan lindo cariño No valen los tiempos Las fechas Sino simplemente mi vida Poderse entregar Mira fijamente mis ojos No temas al tiempo Ni al mundo Que siempre y por siempre Mi vida Mi vida Serás Mi vida Serás Mi vida Serás Tequila Corralejo Blanco Es un tequila Que usted lo puede degustar En un charro negro En una paloma O como sea de su preferencia Lo pueden conseguir en línea Por Amazon Por Mercado Libre O casacorralejo.com Recuerden Tequila Corralejo Blanco Aquella noche clara Te fuiste para siempre Y el llanto de mis ojos Bastó Pa' detenerte Tus labios tan hermosos Se clavaron en mi mente Ahogándome en sollozos Y viéndome de muerte Se fueron ya los días Pasaron ya los meses Podrían pasar mil años Pensando que regreses El daño que te hice Lo he pagado ya con creces Mis ojos se han secado Soñando en que los veces No importa que la gente Que me criticé Y me haga daño Que digan que estoy loca Que solo estoy soñando Tal vez estoy demente Pero aún así te extraño Y hasta que vuelva a verte Te seguiré esperando Se fueron ya los días Pasaron ya los meses Podrían pasar mil años Soñando que regreses El daño que te hice Lo he pagado ya con creces Mis labios se han secado Soñando en que los veces No importa que la gente Me critique Y me haga daño Que digan que estoy loca Que solo estoy soñando Tal vez estoy demente Pero aún así te extraño Y hasta que vuelva a verte Te seguiré esperando Queridos amigos de Voces de Corralejo Pues miren nada más Qué bonita mesa Qué bonito recibimiento De nuestra queridísima Vianey Rivera Que está con nosotros El día de hoy Una vez más Es la experta en mixología De Casa Corralejo ¿Cómo ves esto amiga? Pues querida Kari ¿Qué te digo? A mí me encantan Estas cápsulas Porque ¡Ay qué rico! Te disfruta Mira el olor La presentación El que siempre nos recibe Muy bonito Mira qué bonito Muy rico ¿Qué nos vas a presentar hoy? Bueno Ya que estamos Por el tema de las fechas Se amerita Les voy a preparar Un cóctel Que se llama November 1753 Estamos en noviembre Nuestra tradición Más importante Para nosotros los mexicanos Que es el día de muertos Justamente Y en eso me inspiré Para prepararles Un cóctel Que se llama November 1753 Y está inspirado En nuestro pan de muertos Qué rico Y además con nuestro Tequila premium 1753 Muy bien Va a ser un cóctel Premium Eso no cabe duda Pues bueno Empezamos A ver Dinos por favor Bueno Vamos a utilizar Es un cóctel Que está inspirado Justamente En nuestro pan de muertos Así que tendrá sabores Que le van a dar Esa delicadeza Al tequila Recuerden que el protagonista Es el tequila Corralejo 1753 Entonces vamos a empezar Chicas Muy bien Vamos a colocar El protagonista De este día La elegancia Del día de hoy Es nuestro Tequila 1753 Para empezar Y déjame decirte También Caridad Que es El tequila Cristalino De la verdad El mero mero El que No nos miente El original Este Este si es Un cristalino De verdad Voy a usar Un Se llama cordial Esto quiere decir Porque es de frutas Justamente Voy a usar Un cordial De mandarina Y naranja Para simular Ese sabor Que justamente Nos da Nuestro pan De muertos Y voy a utilizar Un licor De mantequilla Con vainilla Wow Que bien se escucha eso Entonces ya Empezamos a imaginarnos Justamente Esos sabores Y para aromatizar Vamos a utilizar Es un bitter Que le va a dar Un sabor Es un bitter De anís Uy Y un bitter De canela Por supuesto Son sabores Muy representativos Del pan de muerte Claro que sí Aparte Va a realzar Algunas notas Aromáticas De nuestro tequila Premium 1753 Vamos a colocar Hielitos Acuérdense que Un cóctel No es cóctel Sino está frío Así es Y acuérdense que Lo más importante Es la dilución En un cóctel Ok Vamos a mezclar Para que se integre Toda esta gama De aromas Y sabores Y yo elegí Unas copas Ok Simulando justamente Esta forma Terrepresentativa De nuestro pan de muertos Elegí unas copas Se llaman Coupé Coupé Aquí las tenemos Ahorita Las vamos a mostrar Ya Probamos siempre Para rectificar el sabor Recuerden ¿Y qué tal está quedando? A mí me gusta Todo lo que hago yo No Está muy bien Quise sorprenderlas Con algo Que les recuerde Tanto Nuestra infancia Que recuerden Que creo que Es común Que en nuestra casa Tomamos este chocolatito O cafecito Con pan de muertos Entonces Quiero llevarlas A ese recuerdo Qué delicia Vamos a Colar nuestro cóctel Para que quede Todavía Más elegante Wow Ok Ok Qué bonito Y ahí con nuestro pan De muerto Por un lado Vamos a dar Un toque aromático Con Una mariposa De mandarina Y quise prepararles También algo Para que ustedes Puedan degustar Y No hay nada más Tradicional Que los dulces Cristalizados De chila Cayote Y calabaza Muy bien Para que con el cóctel Hagan una mezcla De sabores Y puedan maridar Y ese toquecito De nuestro pan De muertos dulce Lo van a encontrar En esta pequeña brocheta Entonces Novembro 1753 Pues ahí lo tienen Queridos amigos De Corralejo La verdad es que Lo podemos Imaginar en un altar En el altar Están los dulces Obviamente El pan de muerto Están Todas estas Frutas Cristalizadas Que bueno Le ponen sabor A los que vienen A visitarnos En esas fechas especiales A los que ya no están Con nosotros Pero que ese día En especial Vienen a degustar esto Y esto sería padrísimo Para recibirlos también Y recuerden Cómo se divertían En aquellos tiempos También cuando estaban Con nosotros Claro que sí chicas Entonces Lo más importante Para esta tarde Es quién me va a hacer El honor de probar Nuestro cóctel Eso va a ser muy intrigante Entre las dos A ver quién lo va a probar Una moneda Una moneda A ver quién lo prueba primero Quién Pásenme una moneda Porque qué bárbaro A ver, a ver, a ver Yo tengo que decir Que ya me iba a gandallar La copa Pero eso no sería justo La verdad Este Ay, Robert Claro que sí A ver, a ver, a ver Águila Entonces, chicas Ahora sí En cuanto la moneda Esté al aire La elección es de ustedes Una, dos, tres A ver Qué cayó No, pues no me han dicho Yo dije águila Tú dijiste águila Bueno Perlita nos va a hacer El grandioso honor De probar Es que parece un sol Mira, por eso Yo mira, hasta calladita Hijo Por eso Vean, vean nada más A ver, este Vianey te Viendo a la cámara Viendo a la cámara Para ver La expresión Este es el momento En el que Perlita Abandona el trabajo Y justamente Se pone a disfrutar Venga, venga Me ¿Y cómo me aconsejas Tomarlo así? Primero el El dulce cristalino O le tomo Recomendación Primero el cóctel Prueba Quiero que pruebes Primero el cóctel La mezcla de sabores Y después Vas a maridar Con la brocheta Y me cuentas Nos cuentas La expresión Órale, porque yo ya Quiero probar También ¿Esto fue democráticamente Por suerte? Sí, sí, sí Ahí va tu moneda Tiene dos caras La moneda Venga No bueno Sí, ok Bueno Pues ya lo dijo todo Con esa expresión Seguramente Si ustedes lo preparan En casa Van a disfrutarlo De la misma manera Que lo está disfrutando Perlita Yo me van a disculpar Pero yo me voy a robar Ese de ahí Así que Con permiso No, no pedí permiso antes Pero Que te detenga bien Ahí el micrófono Al revés Para qué Yo ya me iba a escapar Con la copa Pero se me olvida Que te lo quede No, es que sabes Que, bueno Todavía no voy a decir nada Que lo pruebe Que lo pruebe Lo más importante Son las caritas De estas dos Damas Cuando probaron los cócteles Y ahí es donde Todo mi trabajo Y mi satisfacción Están claras Ay, caray Definitivamente Todo esto que nos platicaste En el momento De estarlo revisando Justo Lo sientes El pan de muerto Pues ya saben ¿Verdad? Su anís Su mantequilla Bueno Es que realmente Te la rifaste De verdad Gracias Perdón No encontré otra palabra Está exquisito Y de verdad Felicidades Y muchas gracias Por consentirnos Tanto Vianney Qué bárbara Muchas gracias Muchísimas gracias Y de verdad Que todos los sabores Todo el sabor De Día de Muertos Te llevan Te llevan Al Día de Muertos Nos hace recordar Amigos Permíteme Esto es Voces De Corralejo Salud Yo la quería Con toda el alma Como se quiere Solo una vez Pero el destino ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón No oigo tu palpita Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llanto La quería yo tanto Y se fue Y se fue Para nunca volver Dicen que te fuiste Pero sigues aquí En mí Yo la quería Con toda el alma Como se quiere En el cielo La luz del alma Se oscureció Dónde estás Dónde estás Corazón No oigo tu palpita Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llorar Y no tengo más llanto La quería yo tanto Y se fue Para nunca volver La quería yo tanto Y se fue Para nunca volver ¿Qué tal amigos? Me tocó recomendarles Este delicioso tequila 99 mil horas ¿Por qué 99 mil horas? Es desde que siembran el agave Hasta que lo envasan Pasa ese tiempo Ustedes lo pueden adquirir Por casacorralejo.com Por Amazon O por Mercado Libre Ya saben 99 mil horas ¿Qué tal amigos? Pues terminamos Esta emisión más De Voces de Corralejo De este gran programa Romo ¿Qué te pareció? Satisfactorio Cansado Pero satisfactorio Lamentablemente La emisión De este día Ha terminado Pues los seguimos invitando Para que sigan Viendo el programa Sigan en nuestras redes Denos like Por favor Y conozcan Todos los productos De Casa Corralejo Bueno pues Los esperamos Para la próxima Claro que sí Nosotros somos Voces de Corralejo ¿De dónde vienes viejo? Vengo de Corralejo Casa Corralejo Y AN Producciones Presentaron Voces de Corralejo Que es tan grande Que es tan grande la gloria De la tierra del cura Que emociona libertad Y al calor de un grito Yo les quiero recordar Que como el tequila No hay mejor para brindar Por aquellos que defienden Nuestra tradición Y con Corralejo Y con Corralejo Porque sabe a México Cuando veo esta tierra